Deventure es la plataforma internacional que nace gracias a Chivas Regal que busca inspirar, descubrir y premiar a quienes hacen que los negocios generen un impacto positivo en la sociedad. Chivas viene promoviendo el emprendedurismo desde los años 80. Hoy en día hay muchas iniciativas de este tipo surgiendo alrededor del mundo y de hecho Chivas identificó una oportunidad interesante con este tipo de iniciativas y decidió apoyarlas a través de esta plataforma generando un millón de dólares de fondos anuales y además el exposure a nivel global que te da y apoyo de diversos expertos relacionados al emprendimiento social. Tal es así que por primera vez en el Perú los emprendedores sociales tendrán la oportunidad de participar del concurso global que premiará con un millón de dólares a quienes utilizan la innovación como fuerza para hacer el bien. Hay muchas maneras de generar impacto positivo en la vida de la gente y en el medio ambiente. Puede ser una empresa que recicla basura para hacer muebles, como puede ser una empresa que busca eliminar el impuesto de la pobreza dándole a la gente una alternativa para comprar granos. En verdad el ámbito de acción es súper amplio porque hay miles de maneras de hacer el bien y de generar un impacto positivo y de ganar plata a la misma vez. Eso es algo que a chicas les interesa promover, que no tiene nada de malo ganar plata mientras haces el bien y es en realidad hoy en día una de las mejores maneras de ser emprendida.